La ciudad de La Ceiba se sumó este viernes a la celebración simultánea del Día Nacional de la Alimentación Escolar, acto llevado a cabo en la Escuela de la Libertad de la Comunidad Garífuna de San Bocric, por el programa de acción solidaria ProAzol. Felices celebrando el Día Nacional de la Alimentación Escolar, y qué mejor que en un lugar como este, con nuestros garífonas, con nuestras raíces, que son personas, son pueblos, que muchas veces creen que los hemos olvidado, pero no es así. Ellos viven en nuestros corazones y aquí estamos presentes. ¿Y cuál es la proyección en cuanto a alimentación escolar para Atlántico? Bueno, estamos a nivel nacional, estamos entregando en este momento lo que es la ración seca a nivel nacional, estamos llegando a más de 20.000 escuelas a nivel nacional, atendiendo a más de 20 millones de niños. ¿En el caso de los ocho municipios de la región cómo está el tema? Todos están atendidos, hasta el último rincón. Ustedes pueden ir a cualquiera de las escuelas, en cualquiera de los municipios de las aldeas, siempre y cuando la escuela tenga código SASE, ahí están ustedes, siempre la alimentación escolar. Dicho beneficio es valorado por personal docente, para garantizar la seguridad alimentaria de cada alumno en etapa escolar. Gracias a Dios estamos recibiendo la alimentación escolar de parte de la señora presidenta Xiomara Castro y los niños se están beneficiando, vemos que la matrícula del centro educativo ha aumentado y lo otro es que tenemos la asistencia de nuestros alumnos al centro educativo y así aseguramos también la permanencia de nuestros educandos en el sistema educativo nacional. Hoy aprovechamos el espacio y el tiempo para poder hacer algunas peticiones a las autoridades que nos acompañaron como ser el transformador de la energía eléctrica, ya que tenemos problemas acá en el centro educativo por el bajo voltaje del mismo. Y aprovechamos también para culminar con el proyecto de climatización de las aulas, solicitando dos aires acondicionados. Por ello el compromiso es ratificado por autoridades, mediante el futuro donativo de insumos. Nos hemos comprometido como corporación municipal a una petición que se le tenía a la presidenta, vamos a hacer una inversión en esta escuela a raíz de las peticiones que ellos han dado, porque también es una obligación nuestra como municipalidad contribuir con la educación. No podemos dejar pasar este momento para comprometernos y apoyarnos, que finalicen este proyecto de climatizar todos los centros educativos donde les hace falta dos aires y como diputados, como diputados suplentes, nos hemos comprometido para darle esos dos aires y que puedan tener al 100% climatizado esta escuela. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.